A esto es a lo que me refiero Jaun, en fin Easy, papo Easy Ay, vale, malito ¿Tú, no? ¿Tú, no? Corto Dos Este TP ha estado muy close Subtítulos Vale Es un mapa complicado Aquí no vamos a hacer nada Es un mapa complicadísimo Y encima si se esconde la gente Pues más todavía Dos motores No hemos hecho nada en partida todavía Vale Tres Si tenemos ocasión de sluguear Lo haremos Cuatro Tengo Vale Perdió la cuenta ¿Qué pasa? Vaya hostias que hemos dado. Vaya hostias que hemos dado. Madre mía la de hostias que hemos dado. Vaya hostias que hemos dado. Vaya hostias que hemos dado tío. Vaya hostias. He perdido la cuenta, creo que he llevado 10. ¿11? He perdido visión sobre el superviviente, tío, es una putada. He perdido visión sobre el superviviente. ¿En qué pueblo no da ese hit? ¿En qué pueblo no da ese hit, tío? Vale, 11 o 12, no sé. Ya habéis ganado, gente. Ha caducado. El código para que te den más puntos de experiencia de la grieta ha caducado, M3 se llora 9000. ¿Yo sabía que había caducado? Había caducado porque ya hacía tiempo, tío. Ya hacía mucho, mucho tiempo. Había caducado ya hace tiempo, prácticamente. Tenía un DP. Vaya mía. No lo escucho. Vamos de aquí. A ver, me tiene una taquilla probablemente. He escuchado un cofre abrir. Vale, mira a este chaval que estaba abriendo el cofre. Vale. Vaya partida más. Mueven a Zully de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Vaya partida más. No tengo la palabra. Más rara, ¿no? Más rara, ¿no? Vaya partida más. Frenética, gente. Ha habido muchísima acción. Me ha gustado la partida con la enzalera. Estaba ahí alguien. Sabía que había alguien cerca. Estaba ahí. Ahí no me hace el amago Ni me lo hace en la segunda Ha ido por fuera Por eso odio tanto el mapa este, tío No tengo visión en nada ¿Te pegas, cegas? Joder, qué asco, tío Es que no tengo visión Esta es la putada Ahora empieza, ¿no? ¿Dónde me te pego? ¿Aquí detrás? ¿Y ahora qué? Vale, ahí Vale Ha sido más de diez Ha sido muchísimo Ha sido muchísimo Está bueno Asco, este amago Está bien Me falta por gorga Ahí Está bien Sí, es muy estresante Muy estresante porque, joder Es complicado, ¿no? La nurse Si no tiene visión sobre los superantes No puedo TP-arme Yo no puedo hacerme TP-ar a ciegas Yo no puedo pensar o intuir Dónde puedo ir Porque me puede fallar, ¿sabes? Es un asco Vale, ha dejado un fin Es un asco Es un asco Y a pesar de ello Hemos reventado la partida La hemos reventado Pero a unos niveles Impresionantes A unos niveles que dices Hostia, qué bueno eres ¿No? No puedo Es un asco Fantástico Hijo Obvistos